¿Cuánto gusto sacaste? 289.000, pero bueno, falta el conteo final que va a estar la semana que viene y creemos que va a aumentar un poco más. Tenemos seis diputados ya adentro y queda un séptimo que está ahí, con un pie adentro y un pie afuera, depende del conteo. ¿Y por qué crees que te votaron casi 290.000 personas? Como dos provincias casi del sur. Sí, principalmente por el hartazgo que tienen con los políticos. Por lo que decís, ¿no te sorprendió que no hubiera ganado el socialismo, que ganara Perotti? Por suerte no ganó el socialismo, sabemos que a Bonfatti le balearon la casa y que levantó la denuncia y que durante la gobernación de esta gente el narcotráfico se instaló en la provincia y han hecho mucho daño. La verdad que bueno, ojalá Perotti le dé un aire nuevo. Fue un gobierno donde también han incrementado al empleado público y la verdad que a veces es insostenible vivir tanta gente del Estado. Entonces me parece que hay que empezar a acomodar un poco las cosas y ojalá Perotti lo pueda lograr. En la legislatura de Santa Fe, cuando pasamos las PASO, yo le pedí a la gente de mi espacio que me manden las comisiones, son 18, para ver a ver en cuál yo ya podía empezar a trabajar y vincularnos en cada uno en lo que era idóneo. De las 18 comisiones que integran la legislatura de Santa Fe, no existe una de mujeres y niños. Entonces después nos quejamos de la delincuencia, de la droga, pero ese delincuente una vez fue niño. Niño totalmente fuera de la agenda política, inexistente. Después vienen las consecuencias. Entonces hay que empezar a ocuparse de la niñez. La semana pasada vimos cifras terribles de que el 51% de los niños de este país come una vez al día. ¿Qué país queremos si no tenemos niños bien alimentados? ¿Qué futuro tenemos? Ninguno.